Hola, soy Gris, de Córdoba, Argentina. Bueno, yo les voy a estar contando un poquito cómo me va a mí con las suculentas. Tengo cactus también, me gusta coleccionar, pero bueno, mi debilidad son las sucu, me va mejor, digamos. Bueno, tengo varias de colección, acá les estoy mostrando un poquito. Bueno, también les voy a ir mostrando cómo yo hago los cuadros vivos, los terrarios, arreglos en cacharritos, en distintas formas. Pero más de todo para contarles cómo me va a mí con mi clima acá en Córdoba, cómo yo las tengo. Yo acá ahora las tengo en un invernadero y bueno, y así las voy cuidándolas porque acá el frío, las heladas son muy, muy fuertes. Y bueno, hay que cuidarlas porque te las hela mucho y bueno, perdemos, perdemos todo. La mayoría se pierden y más en las que son más delicadas, no aguantan acá el clima, acá en Córdoba. Así que bueno, acá hay muchos vientos, como se puede ver hay viento. Pero bueno, están cuidaditas, acá están bien cuidadas. Bueno, yo les voy a estar contando eso, entonces cómo yo las consigo, de dónde. Y bueno, también cómo reproducirlas. ¿Cuál es la que más me va? ¿Cuáles son mis favoritas? Son todas. Los Litos y los Cono son los que más, más me encantan. Me encantan, me fascinan. Y bueno, y ni hablar las suculentas de exóticas, las demás de colección. Así que bueno, les voy a estar contando un poquito de todo. Bueno, gracias.